Vamos directo al grano porque hay mucho que reflexionar tal como se dijo la susodicia alianza no se hizo pública en su totalidad sino que quedaban temas de hecho los más importantes aún por aclarar y tenían que ver con el distrito nacional específicamente con la candidatura a senador y con el tema de la alcaldía del distrito la primicia que ya está sonando por ahí al menos al momento de la afirmación de este capítulo de impolíticamente correcto es que va una candidatura en conjunto del PLD y la fuerza del pueblo apoyando a Omar Fernández como senador del distrito punto uno punto número dos esto era más previsible una candidatura en conjunto entre el PLD y los forzistas para apoyar a Domingo Contreras tal como se hizo en Santo Domingo Este en donde el PRD y la fuerza del pueblo van a apoyar al candidato del PLD en particular no tengo la información no la tengo no puedo confirmar si el PRD también va a participar en esta alianza en el distrito a nivel de senadoría y a nivel de alcaldía o si el PRD llevará sus propios candidatos no tengo esa información no tengo eso confirmado de parte del PRD pero ya esto de Omar Fernández candidatura en conjunto por un lado y Domingo Contreras por el otro está casi sellado sólo un imprevisto de última hora pudiera impedir que esto no se dé oiga bien sólo un imprevisto de última hora esa es la información ahora voy con la reflexión de la cual también podemos extraer cosas muy importantes número uno hay un vídeo que está circulando ya en el cual se ve a Danilo Medina decirle a las bases del PLD que sí que se están haciendo alianzas y sellando acuerdos lo cual deja implícito que él se refiere a la fuerza del pueblo pero que ustedes tienen que votar por el PLD la manera en la que Danilo Medina dice eso su tono de voz en sentido amplio su lenguaje corporal revela que Danilo Medina no está cómodo Danilo Medina no está a gusto con este asunto de la alianza él ahí si usted le coloca el lenguaje corporal junto a lo que él dijo el mensaje era oiganme estamos haciendo esto porque no nos queda de otra pero tengan en cuenta que al menos el voto del PLD tenemos que garantizarlo hay quienes han dicho que esto podría sembrar división en la alianza pero vamos a ser honestos Leonel Fernández hubiese dicho lo mismo cualquier persona en el lugar de Danilo también hubiese dicho eso así que no podemos caerle a Danilo por eso ahora lo que sí queda claro en base a su lenguaje corporal es que Danilo Medina no estaba hablando de alianzas muy muy debundario es evidente que a Danilo este tema le ha sido un total trago amargo ahora bien hay que hablar de los sacrificados porque si se habla de una candidatura en conjunto para que se dé la misma alguien en el otro partido en este caso la fuerza del pueblo tiene que apoyar tiene que ceder y en este caso el sacrificado es domingo Rafael Paz corrijo Rafael Paz es el gran sacrificado en la fuerza del pueblo pero así como la fuerza del pueblo sacrifica a Rafael Paz el PLD entonces tiene que retribuir eso sacrificando a José Dantes o a Iván Lorenzo que tenían sus respectivas candidaturas a la senaduría del distrito y ahí también tenemos que colocar al ex ministro de salud pública Rafael Sánchez Cárdenas que tenía señores también sus aspiraciones a ser el candidato senador del PLD por el distrito nacional tres personas tienen que sacrificar, tienen que deponer José Dantes, Iván Lorenzo y Rafael Sánchez Cárdenas es un asunto de que tiene que verse de lado y lado que ambos están sacrificando ¿cuál es el gran problema aquí? bueno señores que en el caso de Rafael Paz él sacrifica pero que obtiene a cambio ¿se queda acaso en el aire Rafael Paz? porque van a competir contra el PRM hay que ver si ya sea Leonel o Abel llegan a la presidencia si es Abel el que llega no me queda claro que él pueda gestionar algo para sí ahora si es Leonel que llega a ser presidente pues ahí la cosa cambia Rafael Paz podría contar con un interesante cargo en el gobierno que se yo por ejemplo ministro de industria y comercio director general de Indotel cuando vienen a ver hasta lo ponen como ministro administrativo de la presidencia o lo ponen en van reservas no sé pero él no tiene garantías de eso él no tiene garantías de que Leonel será el presidente Abel y si es el PRM ni se diga no busca nada pero esa misma ecuación tenemos que hacérsela a Iván Lorenzo a José Dantes y al doctor Cárdenas es decir cuando usted sacrifica candidaturas estando en el poder o teniendo una reelección a mano usted puede prometer y decir mira tranquilo que cuando ganemos ahora o cuando retengamos el poder yo te resuelvo eso tranquilo tú vas para el gobierno pero estando en la oposición y siendo dos las personas que aspiran a ser presidente el asunto es más complejo y el golpe oiganme bien el golpe duele más y ese es el problema ahora con los sacrificados que la oposición no tiene como decirles tranquilos tranquilos cálmense cálmense que le tenemos algo mejor preparado no hay como decir eso porque ellos saben también que por más cosas que haga el gobierno hay un temita ahí hay un temita que tiene que ver con la corrupción que le hace mella tanto a la figura de Leonel como a la figura de Danilo Medina vamos a ver en cualquier momento se confirma este acuerdo en el distrito pero también el acuerdo en Santo Domingo Este del cual nosotros esta plataforma dio la primicia hace ya casi dos semanas gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo suscríbanse y compartan los contenidos de Impolíticamente Correcto recomendaciones para ustedes recomendaciones y en la parte final vamos a disfrutar un poquito de la quinta pata dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana Yo soy Samuel Blanc Yo tiene 34 Yo soy haitiano Yo viví a la República Dominicana dos años Él era un cuidador de la casa pero un llamador que él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca a su hija que él tiene a su esposa A mí siempre le ha gustado jugar en la Galacuatro porque a veces le salen un premio dos premios tres premios Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia Yo saco un billón a Galacuatro Yo soy contento Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app Vayan a Google Play y a a la la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tu hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado si se da el único perfil de él es que es hijo mío y me entiende o sea si el único perfil que él tiene es que es mi hijo y yo voy a repotularme y lo pone en mi tribunal de presidencia es para que él me ayude cuál es el requisito que dispone la ley para ser ministro de la presidencia no pues el asunto lo único que hace falta es que el presidente firme un decreto si pero que ya lo que tú me estás hablando de la legalidad yo no estoy diciendo eso pero es que es el asunto no nadie ha dicho que aquí no estamos debatiendo si es legal o ilegal nadie ha dicho eso solamente si a ti te parece que está bien o no eso es lo que estamos debatiendo si en tu opinión está bien o no eso que estamos debatiendo ah ok es un asunto de opinión bueno pues mira según mi opinión el potismo sería que el presidente de la república por decreto cree el despacho de la primera dama eso sea nepotismo porque que lo sea de la vicepresidenta bueno y es otra cosa porque la vicepresidenta se eligió por voto pero la primera dama no la primera dama es una elección personal del presidente que por cierto hizo cuando no era presidente y sin embargo Leonel Fernández creó el despacho de la primera dama eso sea nepotismo de verdad que Carolina Mejía recomiende a su hijo para una posición cualquier madre recomendaría a su hijo para alguna posición importante ahora quien le dio el puesto es el que tiene que evaluarlo y ahí se escogió al presidente para que haga ese tipo de evaluaciones que haga el trabajo que sea el responsable del ejecutivo y entonces todos los que componen el ejecutivo son nombrados por él directamente o bajo su supervisión entonces no podemos echarle la culpa Carolina por eso es un asunto del presidente que aceptó esa negociación y que sea un asunto entre familias un asunto entre el partido no hace falta que sean dos familias con que sean miembros del partido ya es suficiente para ir a exigir un puesto para el hijo o para el compañero que se encaramó en la pata en la campaña bien lo que yo veo aquí en esta en esta negociación es que bueno hubo un acuerdo donde aparentemente todos salen como ganando y Polito Mejía pues asegura de que el mando de las de las fuerzas armadas es un gran poder para cualquier verdad asegura entonces la influencia dentro del poder y Carolina bueno acepta ser la reelección a la alcaldía pero se asegura los recursos en lo cual ella estaba temerosa de que ok me lanzo a la alcaldía pero me ahogan entonces para perder no ponga a mi hijo ahí entonces cerrarle el grifo está difícil ahora no no ya no porque el grifo lo tiene el hijo en la mano yo le puse el grifo ok presidente yo acepto la reelección para apoyar a usted pero pásenme el grifo al hijo pero a mi mamá hay que asegurar esa alcaldía pásenme el grifo al hijo mío esa alcaldía que asegurase a mi mamá bueno si tú no ves lo malo en eso bueno señores esta es la quinta pata Mario Herrera con primicia señores Mario Herrera Delio Medina José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita y todo eso vamos